DJ, Ciclón, una vaina bien, sin competencia Entregué mi vida, sin ninguna condición Pero todo fue un sueño, de fiarme enamorada yo Igual que una de tantas, jugaste con mi amor Igual que una de tantas, igual que una cualquiera Jugaste con mi vida y con mi corazón Y si el corazón llora, llora Yo le pido que se calle, que amores como el tuyo Lo encuentro yo, yo, yo en la calle La, 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 la Gíba Pero todo fue un sueño De mi alma enamorada ayer Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Yo le pido que se calle Que amores como el tuyo Lo encuentro yo Yo en la calle En la calle Lo encuentro yo Yo en la calle En la calle En la calle La calle Que amores como el tuyo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches y las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya, ya no habrá De ti Ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches y las mañanas Que entre tus brazos pase Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya, ya, ya no habrá De ti Ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae al vacío Y se lo lleva la corriente D-J-Ciclón Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Terciopelo son tus ojos Son tus ojos soñadores Luz de luna Tu sonrisa sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor 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 de amarte tanto Cuanto eres maravillosa Me da T-J-Ciclón Que la vida T-J-Ciclón Porque tú eres la vida T-J-Ciclón Porque tú eres la vida T-J-Ciclón De una gran ilusión Yo quiero de ti, la llama en que se queme La razón, sentirte temblorosa de emoción Si tu tosada piel llego a besar Vida tienes tú, del arrullo sutil de una canción Y por eso al estar cerca de ti, palpita mi corazón Hay música en tu voz, hay música en tus manos Son tus labios de miel, dos corales hermanos Terciopelo son tus ojos, tus soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte el ángel Eres maravillosa Vida Consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo, baby Para entregarte Mi cariñito Porque nací Porque nací para ti Es mi amor Tan sincero Mi hija Ya tú es La promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Donde vayas Donde vayas Al fin del mundo, baby Donde vayas Donde vayas Para entregarte Para entregarte Mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor Tan sincero Mi vida Ya tú es La promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Escuchas las mejores baladas al estilo de DJ Ciclón Te vas a casar Queriendome a mí Yo sé que el dinero Corre los anhelos de tu corazón Te vas a casar No te guardo rencor Deseo que la niña sea la recompensa De tu falso amor Te vas a casar Que seas muy feliz Y ya en mi destino Seguí mi camino Y mi soledad Tan solo un favor Hoy te vengo a implorar Que el día de tu boda Que el ave maría Me dejes cantar Pobre, pobre Que vive sin un consuelo Pobre, pobre Que llora, soñe en tu cielo Te vas a casar Te vas a casar Que seas muy feliz Y ya en mi destino Y ya en mi destino Que el día de tu boda Que el día de tu boda Que el ave maría Me dejes cantar Me dejes cantar Pobre, pobre Que vive sin un consuelo Pobre, pobre Que llora, soñe en tu cielo Te vas a casar Que seas muy feliz Que seas muy feliz Y ya en mi destino Seguir mi camino Y mi soledad Tan solo un favor Yo te vengo a implorar Que el día de tu boda El ave maría Me dejes cantar Tan solo un favor No te vengo a implorar Que el día de tu boda El ave maría Me dejes cantar Me dejes cantar DJ Ciclón En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta De alegría Pero tengo por dentro El alma rota En la pista fatal De mi destino Una mala mujer Una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa Que juega con mi vida Pero siento que mi alma Está perdida Payaso Soy un triste payaso Payaso Que oculta mi fracaso Con risas de alegrías Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa Y mi llanto No, no, no puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto No, no, no puedo soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, payaso Nada te prometo porque nada tengo Quiero que comprendas toda la verdad Yo nací de pobres, así quiso el destino Mas también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego en algo entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor Yo sin sus besos no puedo vivir Me encuentro vacío y no sé dónde ir Soy como una nave perdida en alta mar Y este fuego lento cuánto durará Me gustan sus ojos, su forma de hablar Cuando nos besamos en la oscuridad Cuando nos besamos en la habitación Cuando nos decimos palabras de amor A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un penduro en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un penduro en el aire Ella sabe que la quiero Y que la engaño Y que la engaño Tiene momentos que no puede soportarlo Pero en cambio Pero en cambio si se olvida como soy Ella es feliz con lo poquito que me doy Me está aguantando como un junco bajo el agua Pide a su estrella cuando llegara el mañana Quiere tenerme solamente para ella Que me olvidar Que me olvide del amor Que en su día conociera A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un penduro en el aire A veces quiero estar solo No quiero que nadie me hable Prefiero vivir mi vida como un penduro en el aire No quiero que nadie me hable No quiero que nadie me hable Desde muy pequeño quise Siempre ser algo en la vida Para ofrecer a mi vieja Sueños que mi mente creo La pobre será mi sino Mi mente triste y viajera Mas en mi garganta unido Triste de dolor canto Me lancé a los cuatro vientos Y luché con el destino Fui bebiendo en el camino Hambre, tristeza y dolor Crucé mares sin destino Y vencí estando vencido Y hoy como pago recibo Cruel egoísmo y traición Lo que es la vida Este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino Ahora me quieren hundir Lo que es la vida Me persiguen, me maltratan Crucifican y me acusan De algo que no cometí Lo que es la vida Lo que puede el egoísmo La envidia que es cerca y mata Como a Cristo se me echaca El crimen que no viví Más como un hombre que he sido Que supo luchar parejo Entiendan que no me hieren Odio egoísmo y rencor Yo sé responder con fuerza Luchando en cualquier terreno Cuando la vaca canaña Se muerde al oír mi voz Lo que es la vida Este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino Ahora me quieren hundir Lo que es la vida Me persiguen, me maltratan Crucifican y me acusan De algo que no cometí Lo que es la vida Lo que puede el egoísmo La envidia que es cerca y mata Como a Cristo se me echaca El crimen que no viví Más como un hombre que he sido Que supo luchar parejo Entiendan que no me hieren Odio egoísmo y rencor Yo sé responder con fuerza Luchando en cualquier terreno Cuando la vaca canaña Se muerde al oír mi voz Música Música Estoy aquí Junto a tu puerta Esperando que al fin me recibas Después de todo fue de ambos la culpa Así es la vida En cambio yo En cambio yo Yo reconozco Sé que mereces una explicación A veces actuamos como un animal Te pido perdón Te pido perdón Te hice muer Aquella noche Sembré en tu cuerpo toda mi pasión Y hoy asustada no quieres ni verme Por mi actuación Por mi actuación Ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Que cuidaré con todo mi cariño Y comprensión Y en cuanto a ti Y en cuanto a ti No te abandono Te llevo conmigo Para brindarles a Jesús mi abrigo Hogar y amor Hogar y amor Música Te hice muer Aquella noche Aquella noche Sembré en tu cuerpo toda mi pasión Y hoy asustada no quieres ni verme Por mi actuación Por mi actuación Ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Que cuidaré con todo mi cariño Y comprensión Y en cuanto a ti No te abandono Te llevo conmigo Para brindarles a Jesús mi abrigo Para brindarles a Jesús mi abrigo Hogar y amor Y amor Ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Que cuidaré con todo mi cariño Y comprensión Y en cuanto a ti Y en cuanto a ti No te abandono No te llevo conmigo Para brindarles a Jesús mi abrigo Hogar y amor No te abandono No te abandono Te has dejado Te has dejado de quererme Que de mi te has olvidado Y que ya no quieres verte Y que ya no quieres verte Hipócrita Si tus labios Si tus labios temblaban Si tus labios temblaban Cuando te besaba Si tu cuerpo vibraba Al sentir mi cuerpo Al sentir mi cuerpo junto al tuyo Si lloraba de alegría Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor No lo engañes Ni te engañes Ni te engañes Pensando que lo quieres ¿Por qué? Porque aún estando con él Apartarme de tu mente no puede Y si no es así Dímelo frente a frente Y si no es así Y si no es así Atrévete a venir aquí Ven dime en mi cara Que no me quieres Y no me amas Que no me extrañas Hipócrita No te atreves a venir Fueron tan lindos los momentos Que pasamos Fue tan intenso El amor que vivimos A ti atreves a decir Que me olvidaste Y si lo hiciste Que lo dudo Tú no tienes corazón Y como yo no puedo llorar por ti Que llore la trompeta Hipócrita Hipócrita Si Tus labios temblaban cuando te besaba Si Si tu cuerpo vibraba al sentir El mío junto al tuyo Si lloraba de alegría Cuando hacíamos el amor No lo engañes Ni te engañes Pensando que lo quieres Porque aún estando con él Apartarme Apartarme de tu mente No puedes Y si no es así Dímelo frente a frente Y si no es así Atrévete a venir aquí Ven dime en mi cara Que no me quieres Que no me extrañas Que no me amas Hipócrita No te atreves No te atreves A venir No No te atreves A venir aquí DJ Ciclón Una vaina bien Sin competencia Yo Yo Atravesé la noche Hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Y aquí te entrego el alma En un canto casi mudo En un canto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz Soñando con la luz de tu mirada Anduve los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tu no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo 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 Yo Que llevo encima Todo cuanto tengo Me sobra corazón Para amarte mejor Que quien te anda pretendiendo Y me lo juego todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte mi bien Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago De las estrellas un collar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tu no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo 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 Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Y una casita blanca Para vivir los dos Quiereme 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 Mi amor Mi amor Una casita blanca Te voy a regalar Y serás la envidia De las muchachas del lugar Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Amor Amor Quiereme Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entréname pa' todo que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Y entréname pa' todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enséñame a vivir pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entréname pa' todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo Tengo un amor distante Se lo llevo la inflación Y estoy desencadado Vivo un feriado de amor Tú vives y yo muero Me subiste el arancel Y mi taza de cambio Ya no alcanza tu querer Ay, préstame tus besos Ay, mujer Pero sin un interés Mi bien Que vivo hipotecando Solo por probar tu miel Ay, préstame tus besos Ay, mujer Pero sin un interés Mi bien Te vivo hipotecando Te vivo hipotecando Solo por probar tu miel Tengo en bienes raíces La tierra para morir La tierra para morir Y tu cuerpo difícil Me mantiene en recesión Este amor vive en el fondo Me lleva la depresión Me lleva la depresión Solo porque te amo Creo en recuperación Creo en recuperación Ay, préstame tus besos Ay, mujer Pero sin un interés Mi bien Te vivo hipotecando Solo por probar tu miel Ay, préstame tus besos Ay, mujer Pero sin un interés Mi bien Que vivo hipotecando Solo por probar tu miel Ay, préstame tus besos Ay, mujer Ay, ay, ay Pero sin un interés Mi bien Que yo vivo Y va dejando Y va dejando Es que tus besos Ay, mujer Son todo por probar tu miel Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero sin un interés Mi bien de los invitándome Música No sabes tú, pedazo de mi vida Lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando a mi herida Me has dejado, mujer, con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance Y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa Porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha Porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza Donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta En donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses Jugué contigo y ya ves que se perdi Pero no importa, ni espero la revancha Porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza Todo en la tierra es donde se pesan nuestros actos por igual Ay, mujer Mujer Escuchas las mejores baladas al estilo de DJ Ciclón Ciclón Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Por qué Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oído tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya no te irás Pero al mirar La realidad Mi alma Yora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Para escuchar Para escuchar En mi soledad Tu voz Pero al mirar La realidad Mi alma Yora Tú ya no estás Y nunca más Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar Esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Un superclásico Disfrútalo Un superclásico Tomé en la boca Me dijiste Solo la muerte Podrá alejarnos Y fue tan hondo El beso Que me diste Que a mi cariño Lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo Si otros amores Me arrancan de tus labios Los traidores? ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca Quien me enseñó En un beso La vida En tus brazos La muerte Me sentencio El destino Y sin embargo Prefiero verte En un beso La vida Te entregue Y lo has mentido Y si ayer Me hirió tu olvido Hoy me matará Tu amor Negra El juramento Nuestro anuncio Se volverán a unir Mi amor Y el tuyo Lejos del mundo Sería de Dios En un beso En un beso La vida Te entregue Te entregue Y lo has mentido Y si ayer Mira Mira que yo estoy sufriendo Y de ti Yo necesito Tu cariño Tu consuelo Ven que me haces falta Noche y día Acompáñame otro rato Todavía Que sin ti Mis madrugadas Son muy frías De agonía Ven que solo tú Eres aliento A mi alma Que de amor Llora por dentro Solo tú Cambias En gozo Mi tormento Necesito De tus besos Solo tú Calmas Mis ansias Y mis ganas De llorar Solo tú Eres mi risa Toda mi felicidad Yo contigo Tengo el cielo Soy dueño Del universo Nada falta Si te tengo Quédate un ratito más Solo vuelvo A la vida Cuando te puedo abrazar Solo vive En mis sentidos Cuando te puedo mirar Y en el aire Hay conciertos Solo al toque De tu cuerpo Mi verdad Se hacen mis sueños Quédate un ratito más DJ Ciclón Llegando a tu corazón Duro Ven que me haces falta noche y día Acompáñame otro rato todavía Y que sin ti mis madrugadas son muy frías De agonía Ven que solo tú eres aliento A mi alma que de amor llora por dentro Solo tú cambias en gozo mi tormento Necesito De tus besos Solo tú calmas Mis ansias y mis ganas De llorar Solo tú eres mi risa Toda tu felicidad Yo contigo tengo el cielo Soy dueño del universo Nada falta Si te tengo Quédate un ratito más Solo vuelvo A la vida Cuando te puedo abrazar Solo vive En mis sentidos Cuando te puedo mirar Y en el aire Hay concierto Solo al toque de tu cuerpo Y ver calles en mis sueños Quédate un ratito más Y ver calles en mis sueños Y ver calles en mis sueños Solo tú calmas Solo tú calmas Mis ansias y mis ganas De llorar Solo tú eres mi risa Toda mi felicidad Yo contigo tengo el cielo Soy dueño del universo Nada falta Si te tengo Quédate un ratito más Solo vuelvo a la vida Cuando te puedo abrazar Solo vive Te enseñé las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos De pasión te quemarás Fuiste mía Tan solo un día Y eras una chiquilla Nada más Que bien usías Cuando venías De regreso del colegio De estudiar No sé Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar Que me vas a olvidar En un momento No más Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Sabes ser el amor Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemarás De pasión te quemarás Te vas a olvidar Y al recuerdo de mis besos Y al recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemarás Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y al recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemarás Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Y al recuerdo de mis besos Y al recuerdo de mis besos Y al recuerdo de mis besos Cuando la gente pregunta ¿Qué fue lo que sucedió? Que un amor de tantos años En un instante acabó Les contestamos por nada Por nada Por nada se terminó Mientras llevamos muy dentro La pena De nuestro amor Por nada Por nada Por nada Por nada estamos sufriendo Una cruel desilusión Por nada Por nada se está muriendo Este pobre corazón Y así seguimos fingiendo Y seguimos contestando Por nada 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 Se está muriendo Este pobre desilusión Por nada 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 Mi compadre Mi compadre Dígale que yo la quiero Mátame 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 Si no me quieres Por favor Quéreme Si no me muero De dolor El dolor Me está matando Por lo que me hiciste a mi Si tu no me quieres Dilo Mi amor Dime que si Mátame Si no me quieres Por favor Quéreme Quéreme Si no me muero De dolor Si es que te perdí Negrita Tu dime la verdad Que si me quieres O no me quieres Yo soy tuyo Nada más Mátame Si no me quieres Por favor Quéreme Si no me muero De dolor Mátame Si no me quieres Por favor Quéreme Si no me muero De dolor Mátame Si no me quieres Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y siente que le quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y siente que le quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas Te vas Te detengo Si encuentras un amor que te comprenda Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te voy a ir DJ Ciclón Una vaina bien, sin competencia Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera Por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de la esquina Bebiendo Bebiendo Fumando Vendiendo tus caricias y tus besos Embarazos De cualquiera Que pague por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste Y en el vaso a terminar Y grata perdida Me gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y grata perdida Me gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera Por tus mentiras Yo que creía Que me querías Y hoy te sorprendo En el bar de la esquina Bebiendo Todo Vendiendo tus caricias y tus besos Embarazos De cualquiera Que pague por divertirse contigo Ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste Y en el vaso a terminar Y grata perdida Me gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y grata perdida Te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Y grata perdida Te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y grata perdida Te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y yo por ti voy a morir Hoy miro brutal el agua Lleno de lindos colores Como dos hadas por ti Y sus trinos y sus flores Envenenan mi nostalgia Y me hacen sentir feliz Hoy le piro a la ternura De tus manisitas blancas Que dejen de mi cariño Que me traten como a un niño Hijo de la soledad Y yo por ti voy a morir Ay, si Dios quisiera que un día Te antojará de mi vida Cuanto quisiera yo a Dios Ay, si la luna convertara, cuantas cosas le contara, de este pobre corazón Muy cruel es pensar que en mi alma no existe un cariño Cariño, que solo te pido con gran devoción Ay, si Dios quisiera que un día, se antojara de mi vida, cuanto quisiera tu adiós Maestro Tú no eres pensar que en mi alma no existe un cariño Cariño, que solo te pido con gran devoción Ay, si Dios quisiera que un día, se antojara de mi vida Cuanto quisiera yo adiós Orgullo, vanidad, hipocresía Destroza lentamente nuestras vidas Orgullosa tú, orgulloso yo No gozamos del amor, no gozamos del amor a plenitud Sabes que soy tuyo, amor Y que tú eres mi vida, lo sé Porque un falso orgullo, hay en ti, tanta hipocresía Hay en ti, sentimientos vanos que destrozan nuestro amor Vivamos en paz, amémonos más Amor 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 Orgullosa a ti, orgulloso yo, no gozamos del amor a plenitud. Sabes que soy tuyo, amor, y que tú eres mía, no sé. Porque un falso orgullo, ay, tanta hipocresía, ay, sentimientos vanos, que destrozan nuestro amor. Vivamos en paz, amémonos más, amor. 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 Y si tú algún día quisieras olvidarme, yo te seguiré queriendo, yo te seguiré adorando. Porque yo sin ti no puedo vivir, porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. Porque tengo sed y esta sed es solamente de tu amor. Porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. Y es por eso que mi amor nunca termina. Aunque tú mi vida te encuentres lejos. Y si tú algún día quisieras olvidarme, yo te seguiré queriendo. Yo te seguiré adorando, porque yo sin ti no puedo vivir. Porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. Porque tengo sed y esta sed es solamente de tu amor. Porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. Porque tengo sed y esta sed es solamente de tu amor. Y si tú algún día, te seguiré. Porque tu amor lo necesito, como un ave necesita de su nido. Y si tú algún día, te seguiré conmigo. Gracias.